Bienvenidos al canal chicos, a dividir en qué estoy preparando hoy. Una cremita de chirivía, no sé si la conocen, yo no la conozco. Primera vez que la voy a preparar, en inglés se llama parsnip. Les cuento que esta hortaliza la compró mi esposo en el supermercado y fue por error. Y la quise devolver pero de ahí revisé en el internet sobre esta hortaliza. Y la verdad que decidí probarla ya que tiene un montón, muchos nutrientes que podemos aprovechar. Yo a mi chirivía la saqué de la bolsa, la lavé bien lavadita y luego la estoy pelando. Si desean no pelarla también pueden dejarla sin pelar. Pero yo la pelé porque la verdad que luce un poquito como sucia a pesar que está lavada. Vamos a cortar nuestra chirivía. Recuerden la chirivía es un poco dura, parecida a la yuca. Y lo que encontré en el internet fue muy interesante. Que la chirivía ayuda al sistema digestivo, fortalece los huesos, buena para el corazón. Regresando a nuestra receta necesitamos 450 gramos de chirivía cortado en cuadraditos. 450 gramos de papa también. Todo esto cortado en cubitos pequeños. Media cebolla grande picadita también. Y en una olla a fuego medio vamos a poner un chorro de aceite y poner nuestra cebolla a freír. Junto con nuestra cucharadita o cucharada de ajo. Sazonamos con sal, pimienta, una cucharadita de comino y una cucharadita de orégano seco. Yo tengo ese orégano de mi huerto, si no han visto ese video. También agregamos dos cubitos de sabor, del sabor de su preferencia. Yo tengo de pollo. Mezclamos todo esto muy bien. Transparentamos nuestra cebollita. Y agregamos nuestra chirivía, 450 gramos. Ahora agregamos nuestros 450 gramos de papa también cortado en cubitos. Todo esto lo vamos a mezclar. Recuerden, yo estoy usando la misma cantidad de chirivía que de papa. Agregamos sal al gusto y pimienta al gusto. Vamos a sazonar nuestra sopita, nuestra cremita. Agregamos ahora 5 tazas de agua. Lo tapamos por 20 minutos a fuego medio. Un dato interesante de la chirivía es que por su alto contenido de folato, ayuda al cerebro tanto para problemas mentales o emocionales. Y aquí ya pasaron mis 20 minutos. Verificamos que nuestra papa y chirivía estén suaves. Que en 20 minutos en fuego medio ya se hace, chicos. Vamos a licuar nuestros pedacitos de papita y chirivía. Yo no lo licuó totalmente. He dejado pedacitos ahí para que se sienta a la hora de comer. Les cuento que la sopa tiene un sabor bastante especial. Yo diría que es una combinación entre apio y zanahoria. No está feo. Está muy rico. Es muy nutritivo. Y les recomiendo para los niños ponerle un poquito de queso. Cualquier tipo de queso es rallado encima y culantro picadito. Sale una delicia, sí. Besito a todos y hasta la próxima receta. Bye, bye.